Luego de conocerse el día anterior el secuestro en la vereda Venadillo, zona rural de Ocaña, del comerciante Adalberto Casadiego Angarita, de 73 años de edad, las autoridades iniciaron su búsqueda por todo el territorio. Sin embargo, en las últimas horas el adulto mayor fue encontrado sin vida en la vía entre el municipio de Teorama y el corregimiento de San Pablo, en donde al parecer habría fallecido luego de sufrir un infarto mientras era trasladado por los secuestradores. Y es que precisamente la víctima era tío del alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, quien rechazó que el flagelo del secuestro siga afectando las familias en la región. Rechazamos de manera categórica, contundente, estas situaciones tan lamentables y que en esta zona del país o en el país completo se tenga que estar viviendo estas situaciones no es justo y que sigamos que seguir lamentando situaciones tan injustas que nos llenan de impotencia, de rabia, de dolor, de mucha tristeza. Y de saber que en este caso un ser querido haya terminado su vida de esta manera, la verdad que es muy lamentable y muy triste. Asimismo, el burgomaestre aseguró que en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado a las autoridades competentes ante la falta de un puesto de control en el corregimiento de Aguas Claras. Sí, es una situación muy compleja. Nosotros hemos venido, desde que iniciamos gobierno, recuerdo desde agosto del 2020, cuando tuvimos la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, hemos sido reiterativos en los consejos de seguridad con el ministro a bordo, de orden departamental, de orden local, siempre exigiendo una presencia permanente de nuestra fuerza pública en el sector de Aguas Claras. Estamos dejando un corredor libre para la delincuencia, libre para el tráfico de estupefacientes, para asesinatos, corredor de secuestrados. Y obviamente es un hecho más con el que tenemos que seguirle reiterando al orden nacional que necesitamos una presencia efectiva de la fuerza pública en este sector rural del municipio de Ocaña. Es la entrada al catatumbo. Estamos dejándole la vía libre a los delincuentes para que puedan realizar su actuar de una manera muy tranquila. Y por eso, en medio del dolor que hoy me embarga por ser cercano a la violencia y sentir lo que sienten muchas familias es seguir de manera enérgica, exigiendo la presencia de la fuerza pública de manera permanente en este sector rural de Ocaña. Es de recordar que el comerciante ya había sido secuestrado anteriormente, el pasado 25 de agosto de 2017 y dejado en libertad el 15 de septiembre del mismo año.